Libre soy Mi pecado enborró Con su gracia me limpió Sano soy El dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Pues creo en ti Aleluya Con su mano Es la muerte envención Aleluya Me perdonó Y libre soy Soy feliz Soy feliz Pues mi culpa rebosó Con su abundante amor Salvo soy En su nombre Si no hay poder Nunca más seré igual Pues creo Si creo en ti Si creo Me perdonó Me perdonó Y libre soy Aleluya Si yo soy Con su abundante amor Con su abundante amor Con su abundante amor Ya no hay condenación Ya no hay condenación Pues el resucitó Jesús 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 El resaltado Aleluya 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 Me perdonó Con su abundante amor 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 En su abundante amor Élährt sus abundantes amor Gracias Jesús El resaltado No hay condenación Pues el resucitó Jesús Jesús